El día de hoy, los presidentes de Quintana Roo, Diego Castañón Trejo, de Tulum, y Lili Campos, presidenta de Solidaridad, se unieron en un acto trascendental al asistir a la ceremonia de posesión al cargo y tomar la protesta de bandera al general de ala piloto aviador Cuauhtémoc Delgado Monteagudo. Este distinguido militar asume la crucial responsabilidad como comandante de la Base Aérea Militar Nº 20 en Tulum, ubicada dentro del complejo del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. La presencia de las autoridades locales en este evento resalta la importancia estratégica de la Base Aérea Militar Nº 20 y su papel fundamental en la seguridad y defensa de la región. La participación activa de Diego Castañón Trejo y Lili Campos evidencia el compromiso conjunto de las autoridades civiles y militares para garantizar la protección y bienestar de la comunidad.